Pues antes de nada, gracias. Muchísimas gracias. Hemos pasado una época muy complicada. A ustedes no tengo que contarles lo mucho que nos hemos necesitado mutuamente durante los peores momentos de la pandemia. Nos hemos enfrentado juntos a lo desconocido y a los miedos. Y hemos hecho un esfuerzo conjunto para entender, para contribuir a la calma. Y tengo que darles las gracias por haber estado siempre ahí, al otro lado, eligiendo una manera de hacer radio que intenta alejarse del ruido, que quiero ofrecerles todos los elementos que estén en nuestras manos para alejarnos del enorme ruido que nos rodea. Información, opinión y explicaciones de los que saben y evasión. Nosotros hemos soltado alguna lágrima en antena y yo les he oído llorar al otro lado. Pero también hemos cantado, hemos bailado y nos hemos reído. Y ahora si miro atrás, lo que veo es su fidelidad. Esa sensación de que los oyentes, en los grandes momentos de la vida de España, sean buenos o sean malos, siempre eligen la ser. Por eso, este liderazgo es suyo, de cada uno de ustedes. Algunos se lo hemos podido agradecer personalmente. Nos hemos vuelto a ver en alguna de las paradas de esta gira que emprendimos cuando la pandemia nos lo permitió. Y al resto, les quiero dar las gracias hoy porque ustedes son el combustible para seguir haciendo nuestro trabajo de la única manera que sabemos hacerlo. Gracias de nuevo. Tengan la seguridad de que siempre estaremos al otro lado de la radio. Estamos muy contentos, pues, somos muy conscientes de que cuando ustedes eligen la radio que quieren escuchar, deciden en quién quieren confiar. No es cuestión de números, es cuestión de confianza. Ángels Barceló.